qué onda familia bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador bueno hoy sí hemos andado haciendo mucho trabajo en territorio pronto va a ver todos los vídeos que vamos a subir porque ahorita andamos a tope de aquí para allá y bueno miren hay una cultura pareciera ser que está bien encarnada en la mente de todos los salvadoreños bueno no de todas es una mínima parte pero esa mínima parte hace que se vea mal usted ha visto cuando hay personas que de repente por un parqueo se pelea que los microbuceros van peleando un cliente y se pelea el otro le reclama que se adelantó y se lo llevan a caperuza del carro pero al principio podríamos teorizar y decir nombre saben que es que esto solo pasa en la clase trabajadora en la clase media baja esas cosas pasan ahí pero no usted va a ver ahora el reflejo o la radiografía de estos dos seres que están acá que hablan de que cuando derroten a Nayib ahí sí se van a poder volver a pelear como en el pasado antes esas peleas estúpidas entre arena y el de femenina que eran peleas de ellos personales de ellos bueno ni personales porque sabía usted que en entrevistas no hombre se volaban reatas se cacheteaban se decían todos se escupían y cuando terminaba la entrevista agarraditos de la mano paseándose saliendo del foro de televisión y ya se iban a comer juntos a tomar juntos y toda la gente decía wow viste cómo se dieron duro wow viste cómo se agarró viste cómo le dio pero es que al final eran cheros así era como nos metían la daga pero bien vamos a ver ahora este punto está por un lado lorena peña representante del glorioso fmlm y por el otro lado también vemos a este otro señor en los cuales era un representante de arena escuche el planteamiento que ellos dan de que tenemos que dejar nuestras diferencias a un lado ahí después nos vamos a pelear pero cuando seamos libres de pelear exacto cuando seamos libres de pelearnos pero va a haber un momento en que ni siquiera vamos a hasta vamos a perder la libertad de pelearnos entre nosotros se puede imaginar o sea ellos quieren la libertad para seguir en el play que no le que no les gusta vivir en paz cabrones porque a ver vemos las personas como maltratan a los animales es decir una pelea entre el reino del ser humano y el reino animal como arrancan árboles pelea entre el reino humano y el reino vegetal de repente vemos cómo se pelean jóvenes con sus papás porque yo los he visto hasta se putean y todo cómo se habían peleado los políticos entre arena y el fmln y todavía dice que quieren derrotar a nadie para tener la libertad de seguir peleando para qué vivir con tanta violencia que no les parece que por lo menos hoy tenemos un poquito de paz gracias a que la bancada sean domina tenemos un poco de paz y tranquilidad ya no hay maletines negros ya no hay esa violencia política que al final el único resultado era tener maras o pandillas y eso no puede ser no podemos llegar a ese extremo por eso es importante que en este momento entendamos que la república que la democracia la libertad de todos está en juego y esto nos debe unir a todos va a ir a estar no entiendo cuál libertad en la que está la libertad de pelearse la libertad de darse duro porque usted lo acaba de escuchar yo no me lo inventé él mismo acaba de decir que quieren volver a tener esa libertad de darse duro no les entiendo se da cuenta y estos son los representantes de la oposición incitando a la violencia que no tenemos ya suficientes jóvenes bueno hoy les voy a traer acá otro ejemplo más hoy tenemos a la taconuda viene óscar ortiz y hoy se luce se roba el show y nos da cuenta de cuál fue el sistema educativo que el cara de nuevado implementó vamos a escucharlo en una cosa bastante sencilla le vamos a preguntar a la taconuda que nos mencione el orden de las vocales escuchemos y es tan ilógico lo que han hecho porque es una cuestión de lo que ya se le llama una forma una cartilla infantil vamos a ver cómo ejemplifica él con su lógica sus ideas el abecedario es la bucal es a e o i u se da cuenta que todos ni siquiera saben el abecedario a e i no yo sí lo dije correcto ojo hasta dudé miren otra vez y así lo menciona vean ustedes quiénes son los que lideraban el país a buscarles a e o pi u o sea a e o pi u o sea y están oiga y estos son los que quieran regresar al poder bueno ahí les dejo yo a estos a estos especímenes que están hablando ahí familia nos vemos dentro de dos días hasta ya prácticamente se acaba viernes y sábado nos vemos por favor lléguese temprano si usted es de los que dice bueno voy a llegar allá adquirir la entrada bueno lléguese temprano oiga y todos los que ya adquirieron las entradas buenísimo ya tienen su puesto todo 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 ya está listo pero hablo por los que dicen que van a llegar allá y no vayan a interrumpir a los demás así que muchas gracias por todo se les quiere y de gratis o espérense yo creo que ya se acabaron los boletos bueno ahí usted llame para corroborar hasta pronto